Los barranqueños disfrutaron de una noche en la que lo mejor de la música de los años 80 y 90 marcaron la fiesta, con personajes representativos de aquellos años en la música y el cine, los asistentes recordaron una inolvidable época que recordaron con canciones de diferentes géneros musicales, las modas que no pudieron faltar y hasta las caracterizaciones de personajes importantes que dejaron huella en su paso por estos años. La amenización de la noche con Amador Padilla, la cuota del rock en español con la banda Los Clásicos, artistas que bailaron y animaron al público asistente, así como también la creatividad de quienes se atrevieron a vivir una noche diferente en una rumba que terminó entrada la madrugada. Felicitaciones a quienes organizaron este evento que marcó la diferencia en fiestas creativas y agradables, con buena organización y espectáculos que dejaron a los asistentes con ganas de repetir la experiencia.